Nació el primer bebé del mundo con ADN triple De tres padres El nacimiento de este primer bebé del mundo engendrado mediante una técnica de reproducción asistida Aglutina ADN de tres padres diferentes A ver, se dice que es el bebé de cinco meses que nació fruto de un controvertido método Es el padre, la madre y una donante o segunda madre Los expertos en embriología Explican que algunos padres Por ejemplo, estos Han sido tratados Porque hay la peligrosa situación de que Porten genes de un síndrome Desorden mortal que afecta el sistema nervioso en desarrollo Entonces se sustituye el gene defectuoso por uno sano Exacto Pero tiene que recurrirse a un tercer ser humano O sea que los dos tienen ese gen como recesivo Y por eso lo suplen por uno tercero Para quitar ese, digamos, defecto Sí, 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 que está condenado a sufrir, no sé, Alzheimer a los 60 años Entonces se quita ese gene y se pone uno sano Qué manipulación tan extraña Quién sabe qué se logrará en el futuro Con estas mutaciones, ¿no? Había una película que se llamaba Gataca Y era ese perfeccionamiento del ser humano Utilizando las mejores características Pues ahora sí que de los ADN de los diferentes seres Y es esto, es como el principio de lo que fue esa película Pues sí, pero llevarlo a la práctica requiere médicos, investigadores, laboratorios De muy alto costo En principio Javier Aguilar de 52 años en Milpalta Héctor, ya había nacido otro niño con triple ADN El zorullo, el de la cumbia Sí, es cierto En España, una madre fue condenada a siete meses de prisión Por clavar un lápiz en la mano de su hija Mientras hacían la tarea Pena de prisión por el delito de malos tratos Y están tratando de revisar si hay delito de maltrato habitual Sí, es que esos nuevos sacapuntas son tremendos Es automáticos, los dejan, pero como Y hay gente que en las oficinas, es una especie de deporte Le saca punta todos los lápices Y después los avienta al techo Quedan clavados en el techo Yo tengo una punta de lápiz en el pecho Producto de un problema De chamacos, sí Y me lo dio con todas sus ganas, ¿no? Como si fuera un puñal Y se rompió la punta Y ahí quedó Y dijo el doctor, no hombre No me estén quitando el tiempo No pasa nada Ahí se va a quedar Quedó como un pequeño lunarcito Pero esta mamá está loca ¿Cómo le haces eso a su hijo? Son los nervios Pierdes el control Si tienes un estrés fuerte ¿Quién sabe qué dificultades? Y de repente Pierdes la paciencia O a lo mejor estaban jugando Eso de El juego de los piratas Alexander se llama Un muchacho de 16 años Allá en Rusia Tuvo una idea brillante Escalar los balcones de un edificio Para impresionar a una muchacha Pero resbaló Y cayó desde 70 metros Sí, sí, sí Sí le impresiona ¿Cómo se llama usted? No pudo evitar caer El audaz adolescente ¿Qué podía salir mal? ¿Qué podía salir mal en una cosa así? Hombre, mosca les llamábamos aquí El audaz adolescente Decidió escalar Estuvo agarrado durante un rato Hasta que no pudo más Y cayó hasta aterrizar sobre Un coche Se salvó gracias A que cayó sobre el vehículo Y este amortiguó La caída Se encontraba consciente Incluso cuando fue llevado al hospital Romeo así se trepa, ¿verdad? Sí Y la otra del pelo largo Ramponcel Sí Ramponcel Ramponcel Pero no hay coches abajo No, pero pasan a molar el coche Porque sí absorbe el techo Toda la energía Y hay lastimaduras menores Pues por fortuna Hallaron una viborota en Brasil Allá es donde habitan Esas que llaman anaconda, ¿no? Que después la tomó Una marca de De tubos De aceros Era una empresa siderológica nacional Muy importante Anaconda Nacional Estaba ahí Cerca de lo que ahora es Manuel Cotlatel Loco Micaela Cordourías Jiménez De 63 años En Gustavo Amadero Héctor Ya tenemos algo en común Tú y yo Cuando yo tenía 7 años Una niña me clavó Un lápiz en la nariz Mi papá Que era doctor Me curó Pero por más que le apretó No pudo sacar La puntita pequeña Que se quedó Y ahora se me ve precisamente Como un lunar Ya ni me acordaba Hasta que contaste tu anécdota Bueno, estábamos hablando De una anaconda gigante Porque de veras Que es impresionante Quienes hemos visto Cómo viven En documentales Cómo actúan Cómo se mantienen Cómo se deslizan Qué diámetro alcanzan Por eso no es difícil Que se traguen A un hombre O por lo menos Hagan el intento Y otros animales Pero Una gigantesca anaconda De casi 10 metros De largo Y 400 kilos De peso Una explosión De trabajadores En una cueva De Altamira En un estado brasileño La asustó Y la motivó A salir De su escondite Los trabajadores Encadenaron La enorme serpiente Cuyo cuerpo Tenía Un metro De diámetro Y la levantaron Con una grúa Todo está registrado En video Pero hay molestia Entre quienes Dicen que La pobrecita Ya esté muerta Y si está viva Está sufriendo La agresión Es que Las dimensiones De veras Que señalan Que 10 metros De largo Y 400 kilos De peso Y un metro De diámetro Solo que tengas Una bodega Disponible Para él O está embarazada Ah sí También se da Sí porque No ponen huevos Nacen vivos Los Las boitas Sí Yo creo que Lo mejor es irla Dejar a Un río profundo Y Largarse Viven en pantanos Sí Más bien ¿No? En lugares donde También la necesito A ver Otro caso En la India Un hombre Tardará mucho Tiempo En olvidar La selfie Que se hizo Con una enorme Pitón La experiencia Le servirá Para andarse Con cuidado En los próximos Encuentros Con la naturaleza El reptil Se había Colado En un hotel Una llamada De socorro Consiguió Atrapar A la pitón Sin causarle Daño Pero Ahora El video Está ahí Dos hombres Llevaban Orgullosos Al animal Cargado Uno Quiso Capturar El momento Para Tener un Recuerdo Para Compartirlo Hizo Varias Fotografías En las que Se veía La serpiente Por Atrás Pero No le Parecía Suficiente Y se Acercó Más De la Cuenta Nadie Estaba Sujetando La cabeza De la pitón Y cuando Se sintió Molestada Se lanzó Al hombro Derecho Del individuo El hombre Pudo escapar Tras el ataque Y su vida Ya no corre Riesgo Por suerte Para él La pitón Enú Es una Serpiente Constrictor No es Venenosa Matan A sus presas Por asfixia Si Esas ideas Que uno Dice Que puedes Salir Mal Pero Ya las Selfies Se están Convirtiendo En un Arma Para Suicidarte Aquí Era Aquella Bebeta La que salía Con Chico Viborón Al escenario Olga Brinsky También Celeste Sáenz de Miera Cuando actuaba ¿Qué era? Era cantante Y bailarina ¿Ah sí? Sí Salía Ahí en el Piestapalas Y salía Con Tenía su boa Una boa Es que entrenada Pero un día Se escapó Vivía Ahí en la Vive Todavía en la Colonia Industrial Entonces Desde un Tercer piso La boa Salió por el Balcón De su Casa Y se trepó Un árbol Esos Pinos raros Que hay en la Colonia Industrial Y se subió Entonces ¿Dónde está la boa? ¿Dónde está la boa? Ahí sabía Hasta que un niño La vio En lo más elevado Del árbol Y tuvieron que venir Los bomberos A salvar A la boa La que utiliza Salma Hayet En esa película De vampiros Por la que ya se dice Del crepúsculo Al amanecer Donde Esa escena Se hizo muy famosa Porque se ve La mujer guapísima Y con ese animalón Trepado entre los hombros Y el cuello La verdad Yo no me acuerdo Del animalón En aquella película Historias terribles Se Narra Una acción Inventada Pero Esta es real En Argentina En Buenos Aires El padre De Un adolescente Se enteró Cuando su hijo Ya se había llevado Sin su permiso El automóvil De la familia Chocó Y mató A un niño De 18 meses El padre Le encargó Lavar el coche El muchacho De 18 años Salió A dar una vueltecita Y ahí Y ahí ocurrió El pequeño De año y medio Murió Al ser atropellado Por el auto Cuyo conductor Era un vecino Que le había tomado El vehículo A su papá El niño Jugaba con su hermana Frente a la casa El adolescente De 18 años Quiso dar unas vueltas En el barrio Pero A alta velocidad Se trepó En la banqueta Y embistió A dos autos Estacionados Y atropelló Al pequeño De 18 meses Que jugaba Con su hermanita Frente a la propiedad Híjole Además ya es adulto Ya es adulto Exacto Ya no es el jovencito Tambor Seguro Si tiene ya Esa categoría De ciudadano Un hombre Como se llamaba Aquella cinta De un muchacho Que se niega A ir a la guerra Y se Finge Tener esa inmovilidad Que da Como se llama Ese mal Parkinson No Inmovilidad No se queda catatónico No no Eso Se queda catatónico Para no ir a la guerra Alas de libertad Alas de libertad Se acuerdan Nicolas Cage Es un peliculón De las primeras De Nicolas Cage Alas de libertad Sensacional Película Ilustrativa Bueno pues Aquí en En Tijuana Un hombre Entró en esa onda Una persona Abrió Las jaulas Del zoológico En Tijuana Y provocó Que escaparan Por varias Horas Algunos animales La madrugada La persona Destrozó Cercas Y violó Los candados De puertas El infractor Ya contaba Con antecedentes Penales Pero puso En riesgo La vida Primero de los Animalitos Que lograron Escapar Y Está acusado De vandalismo También Caray pues Ese deseo De Liber Liberar También Todos Lo tenemos No Pues Si Pero Pero Donde los Liberas En medio De una ciudad Si Son ocurrencias Si Son de Puntadas De borracho Muy borracho Por cierto Salud Salud